El motor de la economía son los emprendedores. Quedé sin trabajo y igual miraba al cielo como veía el despacho anterior, no sabía qué hacer. Quedé de brazos cruzados, sin trabajo, con mis hijos, mi familia. Y mi marido me dijo, están saliendo los proyectos de Capital Abeja, postulemos. Gracias a Dios lo salió y ahora estamos con una cocina ya implementada. Ahora tengo mi horno industrial, mi cocina industrial y para darle mejor servicio a los clientes. Hoy día estamos muy satisfechos porque el espíritu emprendedor es lo que requerimos a través del emprendimiento. Estamos generando muchos empleos a través del emprendimiento. Estamos dando oportunidades a muchas familias para que se autoempleen y además para que contraten más personas. Y nuestra región es una de las que hoy día ha tenido mayores problemas en cuanto al desempleo. Sin embargo, hemos aumentado la cantidad de nuevos puestos de trabajo que hemos generado en los últimos dos meses. Pese a la catástrofe del tsunami y también terremoto que nos afectó a toda la región, hemos generado más empleo. Hoy día hay una fase de asesoría para mejorar a aquellos que tenían ciertas debilidades. Por lo tanto, lo que nos sirve hoy día es generar mayor impacto que cobertura. Antes nos preocupábamos de llegar a todos lados. Hoy día ya llegamos a 14 de las 15 comunas con estos fondos de este año. Pero además estamos entregando, como te digo, una asesoría previa que va a permitir que el impacto para nuestros micro y pequeños empresarios sea mayor a través de la entrega de estos subsidios. Juntos construimos región. Gracias por ver el video.